capítulo 17 el titular del diario el profeta del sábado gritaba la intención del periódico desde la primera plana era hora de humillarse también ayudó el hecho de que pudieran culpar de todo a un chivo expiatorio conveniente profeta penitente como cuervo centurión coronado la imponente figura de nuestra imagen con el casco dorado y portando la espada de gatrick griffindor es centurión crow el hecho de que éste también sea el niño que sobrevivió indica inmediatamente que se cometió un error con la historia sobre el publicada previamente en este periódico sin embargo la hermosa y joven bruja que lleva del brazo es una vez más la señorita gemahí en y granjer ahí terminan todas las emíletos con el número de ayer de este diario tanto centurión crow como miss granjer negaron con vehemencia haber conocido a miss quitter y mucho menos participaron en una entrevista exclusiva antes de posar para una fotografía ahora parece como si la señorita skitter hubiera espiado a la joven pareja mientras visitaban las tumbas de potter en halloween el décimo aniversario del asesinato de james y lily potter el diario el profeta no fue de ninguna manera cómplice de las acciones de este reportero y no quiere hacer más comentarios por el momento ya que la señorita skitter se encuentra actualmente en el centro de una investigación iniciada por el departamento de aplicación de la ley mágica por supuesto este periódico cumplirá plenamente con esa investigación dan granjer dejó escapar un silbido mientras leía el artículo de primera plana del periódico que barchó que le acababa de entregar su esposa lo estaba leyendo por encima de su hombro y tenía su propio comentario que hacer ese silbido fue en agradecimiento por la disculpa o por la foto emma tuvo que mirar la foto dos veces para asegurarse de que en realidad eran gemma y en y harry su hija estaba allí luciendo cada centímetro de una princesa las joyas que llevaba debían valer el rescate de un rey mientras harry parecía listo para la batalla su aplomo y su vestimenta le recordaron a una famosa pareja histórica marco antonio y cleopatra mostrándole esta foto a cualquiera que no conociera a gemma y en y o harry nunca podrías convencerlos de que estos dos tenían 11 y 12 años el tema real simplemente no la dejaba en paz mientras miraba la toma amplia que el periódico también había impreso gemma y en y harry estaban en el centro pero rodeados de duendes vestidos con sus mejores galas lo único que emma tenía para comparar esto era con una fotografía de boda real esas que a la prensa le gustaba imprimir cuando la familia real se reunía en el balcón del palacio de buckingham que hubiera miles de personas viendo cómo se tomaba esta fotografía y que el periódico dedicara nueve páginas más al evento reforzó la imagen de la boda real en su mente sólo esperaba que su marido estuviera siguiendo una ruta mental diferente de hecho dan estaba siguiendo una ruta mental diferente esta ruta actualmente estaba atrapada en una rotonda gigante de la que no podía encontrar una salida el padre estaba luchando por aceptar que esta joven hermosa y segura de sí misma en la foto era en realidad su pequeña estaba parada allí frente a miles de extraños pero obteniendo la confianza para lidiar con ello del joven en cuyo brazo estaba el periódico hizo todo lo posible para ensalzar su belleza y aplomo que ella hablara galimatías y que el líder duende le otorgara un gran honor era sin duda algo sobre lo que tendría que preguntarle a bar choque cuando recuperara su mente bueno una cosa es segura gemahí en y destruiste por completo cualquier noción de que eres una tonta idiota del pueblo la opinión de tu padre puede ser parcial pero creo que mi hija es realmente hermosa por otra parte he pensado eso desde entonces el día que naciste las risas juguetonas de su hija ante eso eran música para sus oídos gracias papá casi desearía haber estado en jaguets esta mañana para ver las reacciones de ciertas brujas cuando eso fue entregado tendré que preguntarle a patmas y cho se atragantó con su pepile o lloró espero ambas cosas gemahí en y no es eso bastante cruel no harry no lo es normalmente estoy parado ahí en tu brazo mientras cho intenta coquetear contigo sé que no haces nada para animarla y tampoco puedo culparla como lo expresó el profeta un joven ha puesto y ha puesto hombro con hombro con el líder de una nación como si perteneciera allí entiendo porque todas las chicas te coquetean es la forma en que fingen que no estoy allí lo que me molesta muchísimo harry decidió citarle directamente al profeta bueno no sé cómo pudieron ignorar a la hermosa y joven bruja que brilla a mi lado y no creo que estuvieran hablando de esa tiara que llevabas puesta los tres padres se reían de las travesuras de sus hijos puede que sea noticia de primera plana por segundo día consecutivo pero parecían mucho más preocupados por lo que pensaban el uno del otro que por dejar que la fama se le subiera a la cabeza me alegra que hayamos logrado proteger tu casa antes de que todo esto comenzara también tiene una redirección de búhos que permitirá a erhit y a los búhos oficiales de gringotts únicamente cualquier otra cosa terminará en gringotts donde podrá ser examinada antes de reenviarse esto preocupó a los granjer pero reconocieron que incluso en su mundo obtener una cobertura de prensa como ésta podría atraer a su propia raza especial de bichos raros y locos estaban encantados de que cualquier problema potencial fuera solucionado antes de que pudieran acercarse a gemayeni sin embargo marchó que tenía aún más buenas noticias para ellos el estatus de gemayeni como amigo duende te permite realizar tus operaciones bancarias a través de gringotts y obtener nuestras mejores tarifas esto podría ahorrarte miles en tu hipoteca y cuenta comercial obtén tus cifras y estaré más que feliz de repasarlas contigo los ahorros serán sustanciales dan pensó que ya debería estar acostumbrándose a los ox tu hija es una bruja y necesita irse a escocia durante casi 10 meses al año bueno parece que nuestras vacaciones de verano el próximo año podrían ser buenas fue un harry nervioso quien interrumpió en disculpe señor como tuvo la amabilidad de invitarme a su casa durante las vacaciones de navidad esperaba devolverle el favor en el verano esto despertó el interés de enma que tenías en mente harry bueno debido a que tuve que permanecer oculto en realidad no he salido mucho de gringotts hay muchas propiedades de potes repartidas por todo el mundo que nunca he visto pero a las que ahora tengo acceso esperaba que estuvieras allí mis invitados mientras explorábamos algunos de ellos realmente abarcan todo el mundo desde el sur de francia hasta las seychelles y el pacífico sur dan estaba luchando por creer en la riqueza de este joven y sin embargo en lo sensato que parecía eso suena increíble en realidad no pasaríamos la mayor parte de las vacaciones en los aeropuertos esto provocó una mirada perpleja de harry no lo creo dan ya que no sé qué es un aeropuerto miró a gemma y en y en busca de ayuda los aeropuertos son el lugar donde vas para abordar aviones que te llevan a tu destino puedo suponer que viajaríamos usando trasladores un asentimiento de su mejor amiga vio a gemma y en y ofreciendo una explicación a sus padres sólo para que su madre interviniera con entusiasmo o ese joven weasley usó uno de ellos para llevarnos a londres en segundos estás diciendo que estos se pueden usar para viajar por el mundo barcho que pensó que era un placer observar el entusiasmo de emma ante algo tan simple un traslador te llevará de una propiedad de potter directamente a la siguiente ambos padres de granjera estaban abrumados por esto no hay que esperar en los aeropuertos por vuelos retrasados no te aburrirás sentado durante horas en un avión no llegar a buscar su equipaje es en tombuctú sin tediosos traslados desde y hacia los aeropuertos estaban en esto fue recibido por un tímpano que explotó de placer antes de que gemma y en y realmente saltara sobre harry envolviendo sus brazos y piernas alrededor de él y casi arrastrándolos a ambos puedo pasar navidad y verano contigo o harry eso es maravilloso dale estaba viendo a su pequeña niña abrazar a un niño y su única reacción fue reírse como podía enfadarse cuando gemma y en y estaba tan feliz le correspondió a barcho que discutir los aspectos prácticos organizaré una carpeta de esas propiedades que todos podrán revisar cuando harry se quede aquí durante las vacaciones planeo tomarme un tiempo durante el verano para que podamos organizarlo para estar juntos o dividirlo y darles a estos dos unas vacaciones más largas esto provocó otro chillido de gemma y en y cuando un encantado harry la hacía girar por la habitación los tres padres estaban sonriendo ante las travesuras de sus dos muy felices hijos también fue agradable verlos actuando según su edad por una vez sólo un par de niños muy emocionados por pasar sus vacaciones de navidad y verano juntos creo que a esos dos les gusta la idea de unas vacaciones más largas pero también creo que deberíamos crear un poco de superposición ahí también donde podamos estar todos juntos barcho que quedó bastante abrumado por la sugerencia de emma que estas personas realmente organizaran su agenda simplemente para pasar tiempo con un duende no sólo era increíble sino que no tenía precedentes históricos creo que eso me gustaría mucho incluso podemos tener algo de compañía si podemos sacar a series black de azqueban no puedo pensar en nadie que necesite más unas vacaciones también le daría a harry una oportunidad de conocer a su padrino esto era algo que a dan le interesaba mucho la idea de un hombre inocente pudriéndose en prisión no horrorizaba cuáles crees que son las posibilidades de sacarlo para ser honesto dos hombres muy poderosos se confabularon para poner a series allí que estos dos sigan siendo tan poderosos hará que ésta sea una tarea muy difícil por el momento está más allá de nosotros que estos dos hicieran este trato ilegal sugiero que puede haber otros esqueletos en sus armarios si podemos desacreditarlos la gente estaría más inclinada a creer las afirmaciones de que series es de hecho inocente esto no fue lo suficientemente rápido para emma seguramente el mero hecho de que el hombre nunca haya tenido un juicio debería hacer que se reabriera todo el caso un duende explicando a un par de muggles cómo funcionaba el mundo mágico ni siquiera calificaba para levantar una ceja entre este grupo ahora as que van es un lugar extremadamente peligroso las muertes entre los reclusos no son infrecuentes me temo que ese es el destino que series podría enfrentar si hiciéramos público esto dumbledore puede predicar el perdón pero sólo cuando conviene a sus objetivos barty crouch es en la línea dura definitiva el hombre condenó a su único hijo a cadena perpetua en as que van y su vida es exactamente lo que le costó al joven mago que lleva el nombre de su padre dan miró a los dos niños todavía abrazados y charlando animadamente sobre sus planes futuros tenemos que agradecerte tu honestidad bar choque casi tanto como los esfuerzos que has hecho para proteger a nuestra hija cuanto más escucho sobre este mundo más me preocupo por la decisión que tomamos de dejar que gemahí en y se una a él entonces mire hacia allá y vea lo que siempre quise mi hija feliz no es necesario dar las gracias dan también estoy mirando a mi hijo muy feliz tomaré todas las medidas que pueda para garantizar su seguridad gringotts ahora tiene un empleado en el que podemos confiar dentro de jaguets las 24 horas del día los 7 días una semana el maestro pizla y el rompe maldiciones weasley también hacen visitas frecuentes al castillo estoy seguro de que podemos confiar en su jefe de casa y creer que mc gonagal también está de nuestro lado aparte de que le echen a dumbledore en la oreja no no creo que podamos hacer que esa situación sea mucho más segura ambos granjer estaban interesados en saber si esa era una posibilidad bar choque hizo todo lo posible para explicar la situación dumbledore a pesar de todos sus defectos es un mago muy poderoso e inteligente se ha acostumbrado tanto a que todos los que lo rodean hagan exactamente lo que él quiere que lo sorprendimos un poco estoy dispuesto a apostar que él instigó eso todo el incidente con skitter del mismo modo que estoy dispuesto a apostar que habrá cubierto sus huellas algunos de sus movimientos anteriores fueron estúpidos nacidos de un exceso de confianza no volverá a cometer el mismo error simplemente no entiendo cómo una persona puede terminar teniendo tanto poder creo que todo se reduce a la pereza enma se han acostumbrado tanto a preguntarle a alguien más que hacer que estamos llegando a una etapa en la que los altos funcionarios ministeriales apenas pueden pensar por sí mismos a dumbledore le han ofrecido repetidamente el trabajo como ministro de asuntos exteriores magia pero lo rechaza continuamente el ministro puede ser considerado responsable cuando las cosas van mal quienes manipulan al ministro escaparán de cualquier disgusto como ese y por lo general tendrán algo que ver en la elección del reemplazo del ministro despedido no faltan personas tan estúpido y tan fácilmente manipulable como fall todos dispuestos a hacer cualquier cosa para tomar su lugar como ministro de magia es un sistema podrido y corrupto pero aquellos que mueven los hilos ciertamente no quieren que se hagan cambios oh quiero que se hagan algunos cambios esto los hace parecer unos imbéciles incompetentes luego al vez preguntó qué cambios quería que se hicieran el ministro el muchacho mata a un troll salva a tres estudiantes y al sane de dejagüets pero ni siquiera gana un punto de caza los duendes le dan un casco dorado por expulsar a un fantasma del maldito castillo el niño que sobrevivió de pie los pasos de gringotts y hablando de lo honrado que se siente de recibir un premio de los duendes ha visto el ministerio inundado de búhos todos quieren saber porque la persona que nos libró de voldemort no ha recibido ni siquiera un agradecimiento ministerial es el campeón de jagüets por el bien de merlín pero ni la escuela ni el ministerio reciben una mención positiva en 10 páginas del profeta dedicadas al niño no se puede permitir que esta situación continúe albes había permitido que cornelius se desahogara todo mientras el ministro despotricaba y deliraba en la oficina del director en realidad estaba de acuerdo con la mayor parte no sé cómo podemos cambiar esto si jagüets o el ministerio comienzan a colmar al niño con baratijas y premios se destacará exactamente por lo que es nosotros intentando ganarnos el favor de harry él lo hará lo veo claramente e incluso puedo negarme a aceptarlo imagínelo vergonzoso que sería eso los duendes han ganado esta batalla sin lugar a dudas creo que tenemos que reconocerlo y continuar la lucha desde otro ángulo realmente no puedes hablar en serio reconocer esto oficialmente no empeorará la situación para nosotros creo que debes agregar tus felicitaciones al centurión crow puede que no sea mala idea dejar escapar que el ministerio estaba considerando algo similar pero no quiero que se vea que compite por el afecto del niño así que lo pospuse en una fecha posterior me acercaré a minerva sobre la posibilidad de un premio especial para la escuela por sus acciones ese día presentado en la fiesta de despedida antes de navidad ella comprende mejor a crow y puede determinar si el muchacho aceptará antes de que se lo dejemos cualquier desliz de anuncio a la prensa cornelius empezaba a comprender el ángulo que sugería aquel viejo y astuto mago así que jugamos como si el ministerio estuviera en el proceso de reconocer los logros del niño que sobrevivió pero los duendes nos adelantaron felicitamos al muchacho porque el premio es bien merecido y revisaremos nuestras opciones para agregar más felicitaciones en el futuro exactamente a veces la única opción que queda es quitarte el sombrero ante un oponente en agradecimiento por la habilidad que mostró mostrando también tu determinación para ganar el próximo encuentro creo que esta es una de esas situaciones en cuanto a cómo ganamos el próximo uno todo lo que puedo decir es que estoy trabajando en ello cornelius se consoló con esto sin saber que dumbledore no tenía idea de qué hacer a continuación otro golpe como ese para los gablins y temo que la batalla se pueda perder ya tuve que agradecer públicamente a los gablins por hacer tan buen trabajo al criar al muchacho el niño que vivió parado allí vestido como un duende con una bruja a su lado cubierta de joyas de duende de valor incalculable es una imagen muy poderosa especialmente porque toda la jerarquía de duendes estaba alineada detrás de él mostrando su apoyo a su premio a la población mágica de gran bretaña le parecerá como si harry potter nos ha abandonado esa es una situación en la que ninguno de nosotros podría sobrevivir políticamente un artículo más como este y tal vez no tengamos que quitarnos el sombrero al vez una vez más se encontró de acuerdo con el ministro sin embargo no debería ser una gran sorpresa lo único en lo que fach sobresalía era en juzgar la opinión pública y cambiar su propia posición para mantener a cornelius fach en el lado correcto oh jaguets estaba a tope cuando harry y gemahí en y regresaron patma inmediatamente comenzó a bromear acerca de tener charreteras en una túnica de jaguets gemahí en y derribó eso antes de que pudiera ir más lejos bueno creo que son guapos y mucho más prácticos que una insignia que diga prefecto o capitán de quittich una lógica como esa terminó con las burlas aunque patma simplemente cambió a que más estaban haciendo en su tiempo fuera de jaguets fue casi un alivio cuando todos tuvieron que dirigirse a herbología a la hora del almuerzo era como si nunca hubieran estado fuera o bill observó a sus alumnos salir del salón de clases y no pudo dejar de notar a dumbledore esperando para entrar no tenía intención de escuchar al viejo mago hoy la supuesta entrevista con harry impresa en el profeta le había provocado escalofríos si no le hubiera informado a el choque que dumbledore logró sacarle esa información bill estaría actualmente desempleado sin hogar y con una carrera prometedora destruida no tendría que fingir enojo en esta confrontación albes entró y cerró la puerta sólo para encontrarse con hostilidad te ahorraré la molestia de soltar las palabras que hayas preparado no tengo nada que decirte y me niego a jugar más a estos juegos juegos crees que esto es un juego bill no retrocedió ni un centímetro sé que no es un juego son vidas de personas reales las que se ven afectadas aquí sin embargo para ti todos somos sólo piezas de un juego un juego en el que te has elegido a ti mismo como el jugador principal todo este bien mayor y los sacrificios tienen que ser una mierda puede irse y ahogarse en sus propias manipulaciones apestosas director no tengo intención de hacer ningún sacrificio por el bien mayor de albes maldito dumbledore bill estaba pasando al director cuando albes lo agarró del brazo esto no tiene nada que ver con lo que quiero estoy tratando de salvar nuestro mundo de cambios que lo destruirían el rompe maldiciones soltó su brazo del agarre del director antes de aceptar esta tarea pasaba mis días trabajando en tumbas de personas que no podían adaptarse al cambio eran los dioses de su época con el poder de la vida y la muerte sobre millones ahora lo único que queda son algunos montones de piedra impresionantes montones de piedra sin duda pero su forma de vida ha desaparecido para siempre dumbledore aprovechó esta analogía si permitimos que las cosas continúen jaguets podría no ser más que escombros en unas pocas generaciones nuestra forma de vida está siendo atacada por todos lados ahora es más importante que nunca que todos nos mantengamos unidos mi problema con esa afirmación es que se supone que todos debemos permanecer unidos y hacer lo que albes dumbledore quiera que le da al director de una escuela el derecho de determinar la dirección que debe seguir nuestra forma de vida no tengo intención de hablar ciegamente siguiendo a alguien cuyos motivos son en el mejor de los casos cuestionables y cuyas acciones rosa en el delito esto no iba como albes había planeado si lo pensaba bien muy poco había salido según lo planeado últimamente entonces preferirías alinearte con los duendes que con tus compañeros magos me estoy alineando con harry ese es el lado que la nación gablin también apoya preferiría poner mi confianza en ese joven que ser un seguidor estúpido del autoproclamado líder de la luz bill tenía su mano en la puerta antes de que albes dejara de fingir afirmas apoyar a harry pero estuviste involucrado en una violación importante de la seguridad contra la seguridad del muchacho me pregunto qué harían tus maestros duendes con esa información si llegara a ellos fuiste tú quien le pasó la información a skitter dumbledore pensó que ahora tenía a su hombre a pero no habría podido hacerlo si no me hubieras contado de mano sobre la visita propuesta realmente lamento hacer esto william pero no me dejas otra opción necesito información desesperadamente si quieres si no cooperas tal vez tu reemplazo sea un poco más complaciente los ojos de bill taladraban al viejo mago era un dumbledore confiado quien estaba parado frente a él el rompe maldiciones pudo ver que albes pensaba que estaba en una posición en la que todos salían ganando era hora de poner fin a sus delirios también era hora de admitirse a sí mismo que era una mierda en esta mierda de espías simplemente había demasiado temperamento weasley en él para poder jugar bien con gente como dumbledore eres un erudito director de magos así que te dejaré con un acertijo simple reorganiza estas palabras en una frase bien conocida fuera joder con eso bill salió del salón de clases cerrando la puerta detrás de él dejando atrás a un dumbledore sorprendido y confundido oh harry estaba sentado cenando hablando con sus amigos intentando explicar algunas de las cosas muggles que había visto en los granjera padma y me bill mientras que mahi en y miraba sonriendo era una escena tan agradable que bill no quería interrumpir unos pocos susurros en el oído de harry provocaron un asentimiento de comprensión y sus amigos pudieron ver al juguetón harry alejarse siendo reemplazado por la persona que era centurión cuervo bill le dio una palmada a harry en la espalda antes de despedirse nadie en el pasillo pensó nada de él acercándose y hablando con sus alumnos naturalmente fue gemahini quien le preguntó a harry qué estaba pasando o tal como sospechábamos dumbledore ha estado jugando de nuevo sólo estoy tratando de descubrir la mejor manera de usar esto el director entrando al pasillo por una puerta lateral y tomando su lugar en la mesa de profesores pareció tomar una decisión para harry sin embargo antes de que pudiera levantarse la mano de gemahini se aferró a su pierna está seguro de esto harry él le sonrió no pero no debería estar en ningún peligro será mucho mejor enfrentarlo en el pasillo con mc gonagal y el maestro fritwick aquí no podríamos enviar también por el maestro sarxar le levantó la mano de la pierna y le besó los nudillos gemahini granjer en realidad estás desarrollando un sentido del humor de duende harry se puso de pie y caminó hacia el frente del pasillo llamó la atención la mayor parte de su tiempo en jaguets pero casi todos los pares de ojos debían haberlo estado observando cuando llegó a la mesa de profesores harry no se molestó en ningún preliminar dumbledore le dijiste a ese reportero de skitter que visitaría las tumbas de mis padres en halloween el silencio que siguió a esas palabras se prolongó hasta que snap realmente lo rompió señor crow esa es una acusación bastante seria tiene alguna prueba soy centurión cuervo señor y si lo hago el rompe maldiciones weasley le dejó escapar al director a donde iría y luego este viejo bastardo despreciable intentó chantajear a mi tutor para que le diera más información admitió haberle dicho a skitter donde estaba sería antes de amenazar con informarle como se enteró de la información a mi padre si el rompe maldiciones weasley no hacía lo que dumbledore le dijo minerva prácticamente tenía vapor saliendo de sus oídos ante esa revelación sabes cuál fue la respuesta del señor weasley si profesor creo que le dijo al director que se fuera a la mierda esto provocó algunas risas y tuvo a un par de gemelos pelirrojos en la mesa de griffindor haciendo un baile de alegría aunque harry aún no había terminado durante diez años estuve a salvo dentro de los muros de gringotts no he estado aquí diez semanas todavía pero ha sido un ataque tras otro la primera noche intentaste que renunciara a mi educación como duende mientras al mismo tiempo tenías a voldemort sentado en la mesa del personal añade trolls meto uns y mortífagos te haces una idea director luego cuando salgo de jaguets le dices a alguien exactamente dónde estaremos no sólo me pones en peligro a mí sino también a la señorita granjer dumbledore finalmente habló de asumir que se están creyendo los intentos del señor weasley de salvar su trabajo calumniándome el rompe maldiciones weasley es un mago con honor e integridad dos cualidades que lamentablemente te faltan también informó del incidente a mi padre el día que sucedió simplemente no pensamos que caerías tan bajo ya lo sabíamos estabas detrás de la supuesta entrevista el intento de chantaje sólo no confirmó estoy muy contento con el tutor de defensa que mi padre me encontró el rompe maldiciones weasley no irá a ninguna parte minerva sintió que tenía que intervenir antes de que esto empeorara más centurión cuervo lo siento pero llamar al director viejo bastardo despreciable va en contra de las reglas de la escuela y te hará ganar otra detención conmigo sin embargo ten la seguridad de que estoy de acuerdo con tu evaluación quienquiera que haya revelado esta información puso en peligro a dos jaguets estudiantes informaré el asunto al dml y a la junta de gobernadores de jaguets harry asintió respetuosamente hacia mc gonagal plenamente consciente de que la detención no sería más que otra sesión de tutoría entiendo profesor y como cualquier otro estudiante obedecerá las reglas de jaguets por favor informe a ambos organismos que estaría encantado de hablar con ellos sobre este asunto puedo pedirle que haga esto más temprano que tarde la paciencia de mi padre con albes dumbledore está bastante agotado y tanto gemahín y como yo entendemos el francés lo suficientemente bien como para asistir a baus batons no sería un problema mientras harry regresaba a su asiento mc gonagal lo llamó centurión cuervo es un placer tenerte de regreso sería un día triste para jaguets si tú y la señorita granjer se fueran un ligero movimiento de cabeza fue toda la indicación que dio de que había escuchado aunque todos los estudiantes con los que pasó para llegar a su asiento pudieron ver que estaba sonriendo tanto harry como su padre sabían que era más probable que fuera una serie de golpes al cuerpo lo que llevaría a la eventual caída de dumbledore en lugar de un golpe de knockout el director estaba sentado a la mesa tambaleándose porque otro plan no sólo había fallado sino que había explotado espectacularmente en su cara con suerte dejar caer la línea sobre baus batons lo amordazaría por un tiempo y le daría tiempo a los planes del duende para dar algunos frutos gemahín y simplemente se alegró de ver a harry regresar con ella sin sacar ningún arma aunque percy tuvo que contener a sus hermanos gemelos cuando dumbledore intentó echarle la culpa a su hermano mayor el nombre de dumbledore había sido criticado entre los weasley y una mirada alrededor del salón fue suficiente para ver que era la versión de harry de los eventos la que se estaba creyendo se vide ciertamente creía que albes intentaría chantajear a bill weasley para básicamente convertirse en su espía el maestro de pociones sólo deseaba haber estado en una posición lo suficientemente fuerte como para darle la misma respuesta a dumbledore hace tantos años había estudiado la edición centurion crow del profeta de principio a fin aunque lo único que podía pensar era que lily estaría muy orgullosa de su hijo mirar a ese ejército detrás de él encendió la esperanza en sevires de que este chico realmente podría ser capaz de acabar con el señor oscuro ahora estaba claro para cualquiera que prestara atención que dumbledore también estaba firmemente en la mira de crow y estaba a punto de caer si el maestro de pociones era un juez siendo el slithering que era necesitaba hacer algo para que sevires snap no fuera arrastrado por ninguno de los dos magos que habían dictado su vida desde que era un adolescente cuanto más pensaba en harry como el hijo de lily más se encontraba sevires apreciando lo que este chico podía hacer no tenía idea de que harry estaba a punto de hacer su vida aún mejor o apenas habían salido del gran salón cuando los gemelos weasley se acercaron al grupo de amigos harry nos gustaría agradecerte por defender a nuestro hermano allí harry levantó las manos para evitar que dijeran más chicos no sólo nos cae bien su hermano a todos sino que es un profesor brillante trabajar para gringotts conlleva algunas restricciones bastante estrictas sino que también cuidamos y recompensamos a nuestros empleados ahora tengo una pregunta que hacerles podrían estar bien grave por supuesto que podemos que crees que somos un par de bromistas algo me dice que podría arrepentirme de esto pero qué clase tienen ustedes dos un viernes por la mañana adivinación porque de repente golpeó a george y este se arrodilló suplicando con su gemelo sólo unos segundos detrás gemayini también se había dado cuenta de lo que estaba pasando y cuestionó la elección de harry está seguro de esto harry por supuesto que no pero creo que debería darles una oportunidad el maestro pixlay ofreció otro par de lugares a quien más podría elegir no podía elegir un par de flepups o slittering sin molestar al resto lo mismo ocurre con griffindor aunque honestamente no creo que ninguno de sus primeros años esté a la altura de todo el trabajo involucrado lo siento patma no hay problema harry parvati sería la primera en admitir que no le gusta estudiar harry una vez más dirigió su atención a los gemelos está bien chicos pero necesitan que mcgonagal esté de acuerdo con esto isla de repente harry estaba en el aire y lo miraban mientras ambos gemelos lo abrazaban en un abrazo del que gemayini habría estado orgullosa los gritos de alegría pronto atrajeron al público y algunas risas ambos gemelos bajaron suavemente a harry para que se pusiera de pie antes de estrecharle la mano no te defraudaremos harry la mayoría de nuestras bromas se basan en pociones entendemos que esta es una oportunidad que nos cambia la vida reserva dos lugares adicionales en tu mesa de estudio neville nos vamos a ver a mcgonagal mientras saltaban por el pasillo gemayini preocupada expresó un pensamiento que la mayoría de ellos compartían dios mío me pregunto si el maestro pizlai sabrá que lo golpeó gemayini dónde crees que aprendí a preparar la poción que usé con sa el maestro pizlai conoce más pociones de broma que nadie en el país simplemente son más útiles que las orejas de burro y cosas similares que tanto parecen gustar a los gemelos con humor de duende sentarse en una cena formal y que tu víctima se desgarre en voz alta se considera el colmo de la hilaridad está bien necesito escribir a casa y asegurarme de que tengamos una buena selección de cintas de comedia para navidad necesitas aprender una definición diferente de gracioso los ojos de harry casi brillaron ante esto quieres decir que hay más cintas de vídeo de las que ya tienes miles harry y se lanzan nuevos casi semanalmente esto tenía una amplia sonrisa en el rostro de harry y provocó risas entre los amigos o bill no encontró ninguna risa cuando entró a la habitación de su hermana en lugar de eso encontró a una joven mirándose en un espejo con los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto mamá dijo que has estado molesta jeannie quieres hablar de eso mientras el brazo de su hermano la rodeaba jeannie se inclinó hacia él mientras las lágrimas una vez más comenzaban a caer intentaste advertirme no jeannie señaló las fotografías del profeta que yacían esparcidas sobre su cama cómo puedo competir con eso cómo puede competir cualquier chica ella es como una princesa en su brazo y él ya está perdidamente enamorado de ella bill odiaba ver a su hermana así pero pensó que jeannie finalmente podría estar recuperando el sentido sin embargo quería descubrir cómo llegó a esta conclusión estiró la mano para tomar una foto que mostraba signos claros de desgaste jeannie obviamente la había estudiado bastante sólo mira y verás que la mira asegurándose de que esté bien su sonrisa prácticamente hace que sus ojos brillen me dijiste que eran amigos cercanos pero no miras así a una amiga ella es hermosa así que inteligente y ya habla galimatías la pequeña jeannie weasley nunca tuvo una oportunidad lloró un poco más antes de hacerle una pregunta a bill no fuiste a jaguets este fin de semana no estaba harry allí se quedaron con los padres de gemmaían y unas cuantas noches pero ambos también se quedaron en casa de harry ella se quedó en gringotts es eso posible gemmaían y es amiga de la nación gablin lo que le otorga todo tipo de privilegios bill podía sentir las lágrimas de jeannie empapando su camisa mientras su hermana se aferraba a él dándose cuenta de que sus sueños nunca serían más que eso la abrazó y dejó que jeannie llorara pasó un tiempo antes de que ella realmente hablara aún así me lo presentarás está seguro de que es algo que quieres hacer podía sentir a jeannie a sentir con la cabeza ya que todavía estaba enterrada en su pecho creo que necesito verlo por mí mismo al menos ahora sé qué esperar estaré en jaguets con él durante seis años tal vez podríamos ser amigos bill estuvo de acuerdo encantado de que su hermana favorita pareciera estar volviendo en sí sólo recuerda lo que dije nada de novios hasta que tengas al menos 26 años había esperado una sonrisa pero tuvo que conformarse con que ella lo abrazara con más fuerza eran sus primeros pasos en el camino correcto oh padma se había ido a la cama dejando a harry y gemmaían y sentados juntos en un sofá en su área de estudio entonces estás contento de estar de regreso fueron bastantes días ahora eso es un eufemismo harry me encantó el tiempo que pasé en green ops contigo pero pasar un tiempo con mi mamá y mi papá fue simplemente maravilloso saber que estaremos todos juntos en navidad ya me emocionó mucho y le dije tú mis padres amarían a mi mejor amigo tus padres fueron geniales perdón por contarte eso del verano era algo en lo que había estado pensando y apenas había tenido la oportunidad de hablarlo con mi padre cuando tu papá lo mencionó no quería que él hiciera arreglos antes de que nos volvamos a encontrar en navidad se encontró envuelto en un abrazo sólo tú harry podrías disculparte por organizar las vacaciones de verano de alguien no pensé que mi mamá podría emocionarse más en navidad pero este año parece superar a todos los demás ahora tendré dos amigos que se quedarán y planearán nuestro verano vacaciones también gemma y en y lo besó en la mejilla gracias harry por todo te veré en la mañana para correr gemma y en y se dirigió a su habitación dejando atrás a un sonriente harry capítulo 18 eran harry y gemma y en y con los rostros rojos sentados en su clase de historia el profesor habsen tenía un visualizador de memoria de duendes y un cristal que contenía el recuerdo del centurión cuervo hablando desde las escaleras de gringotts el jugador era un objeto negro con forma de pirámide en el que el cristal encajaba en el vértice proyectando la escena en aproximadamente un octavo de escala con sonido la escena terminó cuando ragnoc regresó al banco todos los ojos estaban una vez más centrados en un estoico harry sin embargo esa atención nunca iba a durar no con la bella profesora habsen en la clase la razón por la que he estado mostrando esta escena a todas mis clases no es para avergonzar a cierto par de ravenclos sino para mostrar la historia en proceso ahora quiero escuchar sus respuestas a lo que pensaban que era histórico acerca de este evento como nuestro a los expertos reconocidos centurión crow y mis granjer se les pedirá que cubran cualquier punto que podamos pasar por alto la mano de morag fue la primera en levantarse todo un ogro teniendo en cuenta que todos los chicos estaban desesperados por complacer a su profesor favorito gemma y en y fue la primera no duende en presenciar una ceremonia de centurión que el cristal de memoria con eso profesor correcto señorita mc dogall y lo siento pero no esas ceremonias están envueltas en misterio y secreto tal vez el señor crow podría decirnos algo al respecto después de que terminemos esto alguien más se ofrecieron algunas otras sugerencias incluida la colección de joyas más cara jamás usada por una bruja de la vender antes de que neville levantara la mano conocí al padre de harry bar choque y el maestro pittsley me instruyó en pociones todos recordamos la visita del maestro sar sarda jaguets pero creo que nunca antes había visto una foto del director duende esto le valió a neville una gran sonrisa y un bien hecho del profesor habsen haciéndolo sonrojar el hecho de que el señor lombaten reconozca tantos duendes es prácticamente histórico en sí mismo aunque lo que dijo es correcto hasta que apareció ese día nadie fuera de gringo sabía qué aspecto tenía esta es la primera aparición pública del director ragnoc fuera de gringo y la primera vez que un mago le toma la fotografía al director que nos hemos perdido señorita granjer la mente de gemma y en y todavía estaba atrapada en saber que todas las clases estaban viendo la proyección como parte de su curso de historia no es de extrañar que cho estuviera sacando sus dagas cuando harry no miraba esto era mucho más gráfico que cualquier fotografía tendría que preguntarle a harry sobre estas pirámides de proyección su mamá y su papá quedarían impresionados al ver esto volvió a la realidad y tenía una respuesta lista bueno además de ser el guerrero más joven al que se le ha concedido el estatus de centurión harry también es el primer guerrero que no es un duende en lograr este gran honor una vez más correcto pero no es exactamente lo que estaba buscando está bien señor crow le corresponde a usted decirnos porque ésta fue realmente una ocasión histórica una ocasión histórica que algún día podría afectarnos a todos no decepcionó la conversación de madem bones con el director ragnoc es el primer contacto oficial entre el ministerio y el jefe de la nación gablin en más de 350 años esto provocó una fuerte reacción por parte de la sobrina de amelia que como es eso posible en realidad es bastante simple susan el ministerio decreta que debemos contactarlos a través del departamento para la regulación y control de criaturas mágicas para los líderes de gringotes contactar oficialmente a este departamento significaría que aceptamos que clasifiquen a los duendes como meras criaturas mágicas algo que puedo garantizar nunca sucederá susan bones al menos tenía una idea de cómo funcionaba el ministerio y se preguntaba cómo los duendes habían solucionado este problema ella preguntó y harry una vez más le dio la respuesta o cada mes el empleado del banco con el índice de aprobación más bajo de gringotes lleva una carpeta llena de documentos al ministerio como no se ha hecho nada con respecto a los puntos planteados en el pasado o las quejas presentadas ni siquiera estamos seguros de si alguien realmente lee cada mes al menos uno de esos documentos será falso una receta para el estofado de dragón la mejor técnica para cortar las uñas de los pies con recortes como prueba ese tipo de cosas incluso una vez hubo un concurso en la escuela para ver a quien se le ocurrió la mejor idea el ganador fue elegido para hacer la entrada falsa de ese mes el ministerio cree que nos están engañando mientras nos reímos en silencio sentido del humor duende que es casi imposible para cualquier persona que no sea duendes para ver el lado divertido harry miró en dirección a sus amigos créame lo he intentado creo que la modestia también impide que centurión creo de más detalles sobre un punto que tocamos todo el liderazgo gablin apoyó pública y firmemente su nombramiento para este puesto el mensaje que envía esta exhibición tan pública es que los gablins apoyan a un niño nacido a una bruja y un mago que son nombrados para uno de los puestos más altos de su nación que los niños y las niñas son historia allí mismo de una manera muy pública los duendes están demostrando que no ven ninguna diferencia entre nosotros son sólo nuestras actitudes las que definir las diferencias draco estaba desesperado porque este profesor se fijara en él así que sólo tuvo que decir lo que pensaba que era obvio profesor habsen centurión creo es diferente claramente no es un duende está bien señor malfoy déjeme preguntarle esto incluso abriré la pregunta a toda la clase cree que la nación gablin otorgaría el estatus de centurión de mente que tal un dragón griffen acromántula que es un profesor de acromántula imagínate una tarántula del tamaño de hagrid y no estarás muy lejos de describir una acromántula fue interrumpida por ron weasley cayéndose de su silla dándole a draco una oportunidad de competir una vez más por su atención la respuesta a todas esas preguntas tendría que ser no todavía no nos dice porque centurión creo es diferente todas esas cosas que mencioné están bajo la cartera del departamento para la regulación y control de criaturas mágicas al igual que los duendes le encantaba enseñar para ese momento cuando se podía ver que las mentes jóvenes comenzaban a hacer conexiones por sí mismas ahora bien si podemos ver que hay de malo en eso porque no puede hacerlo el ministerio la respuesta es simple no quieren el ministerio de magia británico es uno de los pocos gobiernos mágicos en el mundo donde se encuentran seres mágicos sintientes todavía tratados como meras bestias dejó que esto penetrara en las mentes de los jóvenes antes de continuar mi trabajo aquí no es meterles un montón de nombres y fechas en la cabeza sino más bien hacer que se den cuenta de que la historia nos rodea todos los días de hecho un magel muy sabio produjo una cita que se ha convertido en mi mantre esos quienes no pueden aprender de la historia están condenados a repetirla seguiremos centrándonos en acontecimientos históricos específicos pero profundizaremos en cada uno de ellos en un intento de descubrir lo que realmente estaba pasando sólo cuando entiendas eso podrás esperar evitarlo cometiendo los mismos errores la joven profesora sueca pudo ver que eso tenía sentido para sus alumnos y esperaba que lo siguiente también lo tuviera creo que una de las principales razones por las que se permitió que el programa de historia de haguez se deteriorara hasta el lamentable estado en el que se encontraba es que los gobiernos gobernantes de la época no querían que sus acciones se estudiaran demasiado de cerca todos los cursos de historia que he visto incluye algunos eventos relativamente modernos la profesora hizo una pausa preguntándose hasta dónde podría llevar esto con los de primer año ella decidió que esto era algo que realmente necesitaban saber hace más de una década la mágica gran bretaña alcanzó una condición que estaba a un solo paso de la guerra civil la creencia general es que en ella lucharon sangre pura que deseaban tomar lo que consideraban sus legítimos lugares y gobernar el país una absoluta tontería la muerte los comedores eran un grupo de terroristas que intentaban derrocar al gobierno legal de un país con el resto del mundo mágico monitoreando de cerca la situación en caso de que tuvieran que intervenir no me malinterpreten los otros gobiernos no estaban dispuestos a precipitarse hacia gran bretaña ayuda mejor poner fin al problema aquí antes de que puede extenderse a sus países la joven profesora estaba acostumbrada a que sus clases estuvieran pendientes de cada palabra aunque se preguntaba quién haría la primera pregunta sobre la próxima revelación la propaganda jugó un papel importante en la estrategia del señor oscuro personalmente creo que copió muchas de las ideas alemanas de la segunda guerra mundial reemplace ario con la palabra sangre pura y la mayoría de las ideas serán las mismas la mano de gemahí en y se levantó en un instante obteniendo una sonrisa de su maestra profesor mis amigos son sangre pura y duendes el punto es que ninguno de ellos sabe nada sobre hitler o sus planes para una raza superior cómo podría saberlo este señor oscuro 10 puntos para ravencló por ir directo al meollo del asunto señorita granjer aunque la respuesta es sorprendentemente simple el señor oscuro no es un sangre pura esto causó revuelo en la clase hasta que la profesora levantó la mano pidiendo silencio cuando te digo algo no quiero que me creas instantáneamente quiero que investigues y trates de demostrar que estoy equivocado sin embargo lo que necesitas para eso son hechos no rumores apuntó su varita al tablero y el nombre tom arbol o riddle se escribió solo luego las letras se mezclaron para revelar soy lord voldemort el señor oscuro no era nada de eso ser inteligente con los anagramas no te otorga un señorío su madre era una sangre pura soltera y empobrecida que murió al dar a luz a su hijo pero su padre era un maguel el joven tom pasó su pre años de jaguets en un orfanato maguel todavía existen registros de su asistencia a la escuela maguel e incluso algunas boletas de calificaciones puedes consultar la lista de jaguets y ver que era un slithering también el director la mandíbula de neville coincidía con la de la mayoría de sus compañeros de clase en el sentido de que prácticamente golpeaba el suelo eso fue antes de que se volviera y viera a harry sentado allí despreocupado supieras es vital que conozcas a tu enemigo neville el profesor habsen tuvo muchas más revelaciones para esta clase ahora una vez establecida su verdadera identidad es importante descubrir los verdaderos objetivos que tenía tom sencillamente este supuesto señor quería gobernar el mundo y haría todo lo posible para realizar su ambición ver dónde está toda la riqueza y aunque tenía el poder político se alineó con los sangre pura sin embargo no todos aceptaron sus afirmaciones pero tom también tenía una respuesta para eso acuñó el término traidor de sangre clasificando a cualquier sangre pura que se opusiera a él como tal una vez más esto provocó la sorpresa de sus alumnos cosas como éstas simplemente no se hablaban en compañía mixta traidor es una palabra muy emotiva incluso en la gran bretaña magel el acto de traición aún podría provocar la jorge el acto de traición no se ha utilizado durante más de 50 años pero sigue siendo parte de sus leyes algunos de los miembros mágicos más eminentes los habitantes de este país fueron etiquetados como traidores a la sangre simplemente porque se oponían a este maníaco esto les dio a las familias con las que habían sido cercanos durante generaciones la excusa perfecta para dar un paso atrás y no hacer nada mientras que sus compañeros sangre pura casi fueron aniquilados familias como bones nombraten potter abet y muchos más todos perdieron gente a manos de este maníaco y sus seguidores había algunos ojos húmedos ahora porque era una historia que nos tocaba muy de cerca pero el profesor habsen aún no había terminado señorita granjer lamento seguir molestándola pero necesito que alguien con una educación magel previa a jaguets como la de tom responda a esto puede pensar en algún magel que se vistiera con disfraces con máscaras para victimizar a un grupo específico de personas la imagen apareció en la cabeza de jemaían y al instante el kukluks clan promovió la supremacía blanca un movimiento de la varita del profesor y una figura del clan fue dibujada en el tablero junto a un mortífago supremacía aria supremacía blanca supremacía sangre pura estamos viendo un patrón aquí tom riddle es un mago inmensamente poderoso y también muy inteligente tomando lo que había aprendido de ambos lados de la división mágica fabricó una personalidad completa aquí estaba un mago que no tenía nada pero casi terminó gobernando gran bretaña sin riqueza tomar el de otra persona sin antiguo apellido inventar uno sin estatus de sangre quien sabe puso mago tras mago para sus propios beneficios y casi arrasó con una forma de vida pan si nerviosamente levantó la mano y habló cuando se le pidió profesor no tiene miedo de lo que le pueda pasar por decir esto señorita parkinson cuando tiene miedo de la verdad entonces está viviendo una mentira estos hechos se enseñan en la mayoría de las escuelas mágicas de europa si tomo sus seguidores intentan regresar yo por mi parte me enfrentaré a ellos lo haré por mi propia voluntad aunque no ayuda que su ministerio me haga reportar al mismo departamento que centurión croquí ahora para la tarea se detuvo porque una mano se había disparado en el aire sí señorita brown profesor usted dijo que cuando hubiéramos terminado podríamos preguntarle a harry sobre la ceremonia del centurión hemos terminado enrica habsen pensó que el material que estaba cubriendo hoy podría haber sido un poco avanzado para estos estudiantes se alegró mucho de ver que había llegado a la mayoría de ellos aunque la atención de la señorita brown estaba claramente centrada en otra parte el joven profesor miró hacia harry centurión no le estoy pidiendo que revele ningún secreto pero podría decirnos algo incluso sobre la posición de centurión esto es simplemente una solicitud por favor no se sienta obligado a hacerlo profesor odiaría trivializar una de las lecciones de historia más importantes que hemos tenido está bastante bien centurión creo que la clase agradecería terminar la lección con algún material más ligero harry miró alrededor del salón de clases viendo algunos rostros llorosos y asustados el profesor lo invitó al frente de la clase y él fue la posición de centurión es antigua existía mucho antes de que los ejércitos romanos usarán el término para un comandante de escuadrón en realidad no es una comparación justa ya que no tengo un escuadrón de guerreros el profesor critwick mencionó la orden de merlín y los magels títulos de caballero ninguno de los cuales está realmente cerca los caballeros medievales de antaño son probablemente lo más parecido que se me ocurre para comparar a un centurión vivimos nuestras vidas según un estricto código de honor y nuestras espadas siempre están listas para defender la nación tracy quería confirmar lo que estaba escuchando estamos hablando aquí de los caballeros de la mesa redonda harry el rey arturo ese tipo de caballero bueno merlín era amigo de la nación gablin al igual que gema y en y así que no creo que eso debería ser demasiado sorprendente esto hizo que su mejor amigo se sonrojara ya que todos los ojos estaban ahora puestos en ella en la mágica gran bretaña cualquier comparación con merlín era un gran honor la vender sin embargo tenía otra pregunta también usas una armadura llevo mi armadura conmigo en todo momento la armadura de duende es diferente de los trajes que verás repartidos por el castillo harry de repente se dio cuenta de que ahora todos querrían verlo sacudió la cabeza antes de regresar a su escritorio y quitarse los zapatos cuando la bata se quitó y aterrizó sobre el escritorio el profesor habsen interrumpió centurión que estás haciendo supuse que la clase querría ver mi armadura me gustan estos zapatos y esta camisa destruye algunos antes de acostumbrarme a esto mi túnica de práctica es de piel de dragón y puedo soportar la transfiguración mientras se desabrochaba la camisa las brujas se comían con los ojos el torso o expuesto de harry pero no por mucho tiempo sus brazaletes de repente comenzaron a expandirse una red metálica comenzó a extenderse sobre el cuerpo de harry como una segunda piel en cuestión de segundos una cota de malla dorada cubrió cada centímetro cuadrado de su cuerpo dejando sólo su rostro aún expuesto un uniforme de jaguets no fue diseñado para permitir que creciera una armadura debajo las camisas tienden a rasgarse a menos que se aflojen y los zapatos estallan en las costuras terry estaba mirando a harry con asombro todavía puedes pelear con eso parece muy pesado y engorroso miró hacia gemahí en y deberíamos darles una demostración nunca antes había peleado con falda es posible que algún día tengas que hacerlo un enemigo no te dará tiempo para cambiarte de ropa enrica tomó el control de la situación de inmediato queriendo saber exactamente qué se proponía antes de continuar qué está sugiriendo centurión lo siento profesor debería haberle pedido permiso primero estoy enseñándole a gemahí en y cómo usar una espada estaba sugiriendo una práctica rápida para mostrar cómo funciona mi armadura mientras peleo con espadas de práctica de madera por supuesto gemahí en y sacó su escudo de duende de su bolsillo lo expandió y lo deslizó en su brazo justo cuando sonó la campana indicando el final de la clase esto provocó gemidos de decepción en la clase aunque harry proporcionó una respuesta a la pregunta de terry la armadura no es realmente pesada aunque cuesta un poco acostumbrarse se siente un poco como moverse en el agua en este momento la uso en nuestra práctica de espada y estoy preparando para usarla mientras corro espero tenerlo dominado para las vacaciones de navidad hablando de vacaciones centurión he oído que quizás hayas cambiado mis planes de verano lo siento profesor esa no era mi intención sé que estará ocupado al principio pero sería más que bienvenido a unirse a nosotros cerca del final bueno gracias centurión es una oferta muy generosa que podría aceptar puedo escribir con la misma facilidad tumbado en una playa que atrapado en una habitación subterránea mientras harry se ponía la bata una vez más recibió miradas de celos pero esta vez de los chicos podía sentir a gemahí en y erizada de indignación en su brazo cuando salieron de la clase aunque no tenía idea de qué había hecho para merecerlo neville le dio su primera pista de verdad vas a pasar parte de las vacaciones de verano con el profesor habsen en la playa harry decidió seguir con su enfoque habitual la verdad como acabas de ver la profesora habsen es una profesora brillante para atraerla a highwitz mi padre tuvo que ofrecerle algo que no podía conseguir en ningún otro lugar la profesora pasará sus vacaciones con nosotros en gringotts gemahí en y dejó de caminar ante esto lo que provocó que harry preguntara qué pasaba su respuesta de nada claramente no era correcta pensé que estarías contento que esto es lo que querías harry si esto es más humor de duendes no veo el lado divertido aquí pensé que habíamos acordado que tenía que ser un extraño alguien que pudiera resaltar las diferencias también pensé que ella hizo un trabajo brillante en ese momento harry no tienes ningún sentido mi padre obtuvo permiso del director para permitir que la profesora habsen se quedara con nosotros mientras ella estudia nuestra cultura antes de escribir un libro sobre los duendes fue sólo esta oportunidad única la que la convenció de dejar su última escuela y venir a highwitz pasaré los próximos veranos en gringotts fue como ver encenderse una luz para gemahí en y cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras una vez más comenzaba a caminar con harry estamos bien por supuesto que somos harry lo siento mucho sólo estaba siendo tonto pero hablamos del problema y lo solucionamos creo que fue ver al resto de los chicos prácticamente caer sobre sí mismos para complacer al profesor habsen y luego al imaginarla viniendo de vacaciones con nosotros dije que estaba siendo tonto no aquí estaba la información que a harry le faltaba y pronto el mismo estaba sonriendo gemahí en y granjeres tonta no lo creo es la herencia vela del profesor habsen lo que hace que todos los chicos se vuelvan locos no afecta a los duendes esto generó una serie de preguntas para gemahí en y pero decidió dejarlas para más tarde la joven bruja sintió que ya había hecho el ridículo suficiente hoy los celos la habían envuelto sin previo aviso ni ninguna causa real ni por parte de harry ni del profesor se estaba acostumbrando a que otros estudiantes coquetearan con harry pero gemahí en y pensó que podría haber sido provocado por el hecho de que nunca podría esperar compararse con la increíblemente hermosa profesora la sola idea de estar en la playa con la bruja rubia provocó escalofríos de temor a través de su joven cuerpo un sonriente harry en su brazo estaba rápidamente desterrando esos pensamientos y mostrándolos como lo que eran pura tontería llegaron al gran salón y apenas se habían sentado cuando descubrieron lo rápido que realmente operaba la fábrica de rumores de jaguets roger parecía haber sido delegado para hacer la pregunta cuya respuesta todos los hombres de ravencló de repente querían saber harry realmente invitaste al profesor habsen a pasar tus vacaciones contigo nuevamente harry fue con la verdad ella está trabajando en un proyecto para mi padre durante las vacaciones como estaremos en la playa no vi nada malo en invitarla a ella también uno de los chicos de sexto año le gritó a harry desde la mesa tu padre está buscando a alguien más para ayudar con el proyecto trabajaré gratis esto generó algunas risas aunque roger lo resumió perfectamente merlin harry si antes pensabas que eras popular esto eclipsará todo que está ganando la clase de pociones de zap en comparación con el tiempo en la playa con hattie habsen esta vez no hubo risas sólo un montón de magos dejando volar su imaginación y un montón de brujas frunciéndoles el ceño por hacerlo que harry se sentara despreocupadamente charlando con gemay en y patma durante el almuerzo calmó los últimos nervios de su mejor amigo y dejó a gemay en y con ganas de abrazarlo hasta quitarle la vida o no hubo sonrisas en la conversación privada que harry tuvo más tarde esa noche que hagues confirmara las sospechas de los duendes significaba que ahora había bastante planificación por hacer o los gemelos se molestaron bastante cuando descubrieron que su hermano mayor estaba en el castillo pero se perdería el partido contra slithering lo siento muchachos pero estoy trabajando si el juego continúa cuando termine nuestra lección ciertamente estaré allí para animar a griffindor ambos buscaron ayuda en harry sólo para sentirse decepcionados lo siento también muchachos el entrenamiento es lo primero su hermano es un maestro brillante y necesitamos todo el entrenamiento de defensa que podamos obtener bill condujo a los cuatro amigos fuera del salón justo cuando los capitanes de quittich llamaban a sus equipos para que bajaran al campo la puerta del salón apenas se había cerrado cuando harry se volvió hacia sus tres amigos lamento haberte engañado así pero hoy no hay lección hay una misión que debo llevar a cabo dentro de haguez y con toda la escuela en el campo de quittich este es el momento perfecto gemay en y estuvo sobre él en un instante esto obviamente tiene que ser secreto pero por favor dime que no es peligroso el rompe maldiciones weasley y yo vamos a buscar algo el único peligro que podemos ver es la posibilidad de que haya algunas trampas mágicas alrededor del objeto algo con lo que lidia a diario o bien eso significa que podemos venir y ayudar bill empezó a reír y es por eso que no juego con duendes harry quería apostarme que esa sería tu respuesta pero no estaba convencido de eso si bien gemay en y recibió esto con una sonrisa patma quería saber exactamente en qué se estaban inscribiendo y que estaban buscando el objeto es la diadema de rowín era bencló esto provocó jadeos de las dos garras femeninas patma encontró su voz primero te diré esto harry no haces las cosas a medias al ver la apariencia confusa de neville patma ayudó a su amigo griffindo es una tiara neville algo así como la que gemay en y usó en la ceremonia del centurión nuestro harry está convenientemente ignorando el hecho de que ha estado perdida durante siglos y créanme la gente la ha estado buscando el centurión aquí espera recuperar sus manos mientras se lleva a cabo un partido de kuitiche en la escuela es bastante ambicioso no crees esto provocó una sonrisa en harry no si sabes en qué habitación está aparentemente aunque la habitación es enorme y está llena de basura podemos dividirnos en dos equipos de tres pero sólo el rompe maldiciones weasley puede acercarse al objeto esto nuevamente llamó la atención de gemay en y porque es peligroso podría ser la última persona en manejarlo fue tom marbolo riddle no vamos a correr riesgos y será enviado directamente a gringotts para garantizar que sea seguro neville tenía un par de preguntas propias el castillo está de acuerdo con que lo elimines y cómo puedes formar dos equipos de tres cuando sólo somos cinco jaguets me dijo dónde estaba neville harry no necesitó responder la siguiente parte cuando el profesor habsen entró o gemay en y no podía dejar de pasar su mano libre arriba y abajo por su nueva bata harry había estado tan seguro de que querrían acompañarlo que no sólo invitó al profesor habsen sino que hizo que les hicieran túnicas protectoras de duelo para los tres al igual que la túnica de harry todos estaban hechos de piel de dragón su otra mano por supuesto estaba en el brazo de harry el hecho de que se hubieran detenido y harry estuviera actualmente hablando con una pared de piedra hizo que gemay en y se preocupara un poco ella debería haberlo sabido mejor jaguets tu campeón necesita acceso a la sala de las cosas ocultas una gran puerta de roble pareció derretir la piedra y entraron en una caverna llena de todo aquí fue donde bill tomó el mando patna neville ambos están conmigo todos póngase sus guantes de piel de dragón y tengan mucho cuidado si ven una tiara no se acerque ni bajo ninguna condición nadie debe tocarla en rica envíe chispas rojas si alguno de su equipo lo detecta iremos corriendo hagamos esta búsqueda de manera ordenada para que si nos quedamos sin tiempo hoy la búsqueda pueda continuar cuando esté programado el próximo partido de quittich los ojos de gemay en y escaneaban la vasta caverna y no sólo en busca de una tiara aquí hay cosas que datan de cientos de años y algunas de ellas podrían ser valiosas harry notó que sus ojos estaban fijos en una vieja estantería mientras decía esto sí y algo de eso podría ser peligroso esta es una misión gemay en y debes concentrarte ella sintió entendiendo mientras comenzaban a buscar en la parte de la habitación asignada a su equipo el profesor habsen le dio un codazo juguetón antes de preguntarle en un susurro conspirativo siempre es así de intenso o no profesor esto no es que harry esté siendo intenso espere hasta que nos encontremos con un troll entonces verá lo intenso enrica se reía del comentario de la joven bruja hasta que descubrió que gemay en y no estaba bromeando quizás debería haber estudiado más de cerca la descripción de su trabajo antes de aceptar este puesto bill estaba empezando a pensar que tendrían que esperar hasta el partido ravenclo diagonal ufe puff a finales de mes antes de reanudar su búsqueda cuando una lluvia de chispas rojas iluminó el techo de la cámara el trío se dirigió rápidamente en la dirección desde donde se había lanzado el hechizo el otro equipo estaba bastante atrás prestando atención a la advertencia de bill pero padma se dirigió directamente hacia allí harry y gemay en y la sujetaban físicamente mientras bill escaneaba el área está emitiendo un poderoso hechizo de compulsión quiero que todos se alejen más los tres amigos y el profesor habsen pronto tuvieron a padma fuera de su alcance ganándose una disculpa avergonzada lo siento pero no sé qué me pasó cómo es que fui el único afectado respondió harry mientras observaba trabajar al rompe maldiciones el brazalete de gemay en y la protegería al igual que mi armadura neville tiene otras cosas en mente neville estaba de pie junto al profesor habsen con una sonrisa tonta en su rostro provocando risitas de ambas chicas eso se detuvieron cuando el rompe maldiciones weasley parecía haber desarmado las trampas extendió la mano y agarró el objeto legendario cuando lo puso en el contenedor que había traído específicamente para este propósito luego lo metió en su bolso cuando salían de la habitación encontraron a la dama gris y al varón sangriento esperándolos harry inmediatamente se inclinó ante ambos mi señora se ha encontrado la diadema de su madre la llevarán a donde le quitarán la repugnante contaminación una vez restaurada a su antigua gloria podrá regresar triunfante a casa el fantasma sonrió por primera vez desde que tenía memoria jaguets está muy satisfecho con las acciones y hazañas de su campeón una carga que cargado durante siglos pronto será levantada la casa de ravenclo está en deuda contigo nunca puede haber una deuda entre nosotros mi señora que yo sea considerado digno de la casa que fundó su madre es todo el pago que necesitaré bill miraba ansiosamente a su alrededor harry creo que debería sacar esto del castillo de inmediato antes de que un viejo director entrometido meta su nariz torcida enrica estuvo de acuerdo de bill los escoltaré de regreso al gran salón y los cubriré si alguien pregunta por qué estamos en el séptimo piso bill se fue pero elena tenía una sorpresa más para ellos joven campeón la habitación que acabas de dejar tiene la capacidad de convertirse en lo que pidas se está poniendo bastante frío y oscuro para estar corriendo afuera a la hora que ambos lo hacen la habitación puede proporcionarte un lugar luminoso seco y protegido para correr quieres decir que la habitación puede cambiarse a lo que yo quiera es la sala de requisitos llamada así porque puede cambiar para cumplir con los requisitos del usuario sólo hay que decirle a la sala cuáles son esos requisitos harry se inclinó profundamente una vez más eso realmente es un regalo sin medida le doy las gracias lady elena el partido de kwittich había terminado y el gran salón estaba lleno cuando bajaron por las celebraciones provenientes de la mesa de griffindor era fácil ver cómo había ido el resultado del juego neville no estaba en peligro de que se burlaran de él por perderse el partido aunque entrar al pasillo con su nueva túnica de duelo no era la razón fue el profesor rubio a su lado quien detuvo cualquier inclinación a bromear incluso oliver good obsesionado con el kwittich admitiría que pasar la mañana con el profesor habsen era preferible haber un simple partido escolar o minerva estaba sentada en el departamento de su escuela bebiendo una taza de té mientras reflexionaba sobre el semestre más ocupado y revolucionario que podía recordar en que esta revolución podría atribuirse a un ravencló de ojos verdes estaba fuera de toda duda revolucionario era realmente la única palabra para describir el efecto que había tenido en la transfiguración todavía faltaba una semana para las vacaciones de navidad pero sus primeros años ya estaban en las tareas de transfiguración de segundo año el hecho de que no usaran ninguno de los hechizos prescritos o los movimientos de varita especificados la dejó insegura de lo que le deparaba el futuro aquí había una clase que aprobaría los exámenes prácticos pero todos reprobarían los exámenes escritos simplemente porque no utilizaron ninguno de los trabajos del curso prescritos pasaron su tiempo estudiando y practicando la magia real involucrada en lugar de escribir ensayos sobre procedimientos que no usaron dado que incluso los más lentos de la clase estaban ahora muy por delante de lo que normalmente estarían en su horario de enseñanza habitual qué posibles motivos tenía ella para objetar no es que minerva tuviera intención de hacerlo el nuevo curso de historia también estaba teniendo un gran impacto en la escuela al igual que el profesor que lo impartía en rica se había ganado el respeto de minerva al estar cara a cara con dumbledore y no retroceder ni un centímetro rápidamente le exigió que dejara de enseñarles a los estudiantes sobre voldemort sólo para ser rechazado en términos muy claros estoy aquí para enseñar un plan de estudios aprobado previamente por mi empleador antes de comenzar no permitiré que mis alumnos reprueben los exámenes porque el director decide que no debo transmitirles la información relevante también me gustaría señalar que ni usted ni jaguet son mi empleador trabajo para la fundación lily potter si desea cambiar algo deberá comunicarse con ellos creo que la fundación actualmente está administrada por el gerente senior de cuentas de gringotts bar choque minerva no pudo evitar sonreír ante ese recuerdo o el efecto que ese nombre tuvo en el viejo mago al vez se había marchado furioso después de eso frustrado otra vez fue la frase que vino a la mente de minerva también había notado que la joven bruja hacía compañía a william weasley cuando estaba en el castillo para disgusto de los estudiantes phillies también caminaba un poco más alto con la prominencia que disfrutaba su casa actualmente el jefe de ravencló también estaba cruzando espadas con el joven centurión en un esfuerzo por enseñarle cómo luchar con espada y magia al mismo tiempo proclamó que el control de harry sobre ambos estaba creciendo a un ritmo excepcional incluso severe se mostró menos severo que de costumbre con severe eso probablemente era lo mejor que iba a hacer su aceptación de harry como hijo de lily parecía haber hecho maravillas en su comportamiento los gemelos weasley saliendo de su clase de pociones también serían recordados como un día con letras rojas para el jefe de slithering incluso al vez parecía haber frenado temporalmente sus intentos de manipular al muchacho tal vez sus continuos rechazos finalmente estaban comenzando a pasar factura minerva lo dudaba sin embargo y pensó que la presentación de la próxima semana ante centurión crow en el banquete de despedida sería al menos entretenida esa lechuza blanca de harry siempre estaba entregando correo para que su padre estuviera al tanto de lo que estaba pasando la presencia de gringotts ahora en jaguets también era considerable al vez parecía pensar que estaba tratando con un joven que podía ser fácilmente influenciado no parecía tomar en cuenta el equipo de apoyo que harry tenía a su alrededor minerva también consideraría que el equipo de apoyo ahora contenía tres jefes de casas de jaguets un golpe en su puerta estaba a punto de demostrar que estaba equivocada encontró a un seviles bastante nervioso parado allí puedo ir en un momento minerva tengo un asunto bastante delicado que me gustaría discutir contigo minerva lo invitó a pasar en lugar de intentar adivinar esperó a que se vire esa cara a relucir el asunto menos mal que habrían tenido la edad de dumbledore y ella todavía no habría adivinado correctamente tengo algo que me gustaría que le transmitieras a centurión crow de mi parte ver esa foto de él llevando esas flores a la tumba de su madre y luego estableciendo una fundación en su nombre me hizo pensar como saben lily era tan cercano como él y la señorita granjer antes de arruinarlo lo que sí tengo son años de recuerdos que creo que su hijo debería tener organicé muchas fotografías que tenía de lily en un pequeño álbum realmente lo agradecería sería si pudieras pasárselos a su único hijo minerva tuvo que sentarse ante esa revelación por supuesto que lo haré seviles eso es muy considerado de tu parte entiendo perfectamente porque no tendrías ninguna foto del padre de harry te importaría mucho si agregar algunas a tu regalo se vire se tomó un momento para pensar en la oferta de minerva antes de asentir mientras no tuviera que verlos era algo con lo que podía vivir le entregó el álbum encuadernado en cuero que tenía un lirio en relieve en el frente antes de desearle a minerva buenas noches oh rita skitter no estaba pasando una buena velada ya no estaba pasando nada bueno ella se mantuvo firme durante el interrogatorio del dml alegando que un periodista tenía que proteger sus fuentes y métodos su abogado había cobrado una fortuna para señalar que rita no había infringido ninguna ley o al menos no podían probar que lo hubiera hecho esos bastardos del profit la habían abandonado antes de que las imprentas pudieran imprimir copias adicionales anunciando ese mismo hecho al mundo sin nadie más dispuesto a emplearla rita estaba sentada en un rincón del caldero chorreante completamente sola y tomando una copa en su propia fiesta de lástima su grupo fue derribado por un viejo duende arrugado con una voz extremadamente áspera puedes sentarte ahí por el resto de tu vida sintiendo lástima de ti mismo o puedes levantar tu flaco trasero y vengarte de los bastardos que te hicieron esto rita le respondió bruscamente al viejo duende no recuerdo haber pedido tu opinión una sonrisa a la que le faltaban muchos dientes saludó ahora a rita no estaba ofreciendo mi opinión estaba ofreciéndote un trabajo esto instantáneamente centró su atención al igual que el pequeño saco de dinero que colmillo blanco dejó caer sobre la mesa tienes la capacidad de obtener información que nadie más puede obtener a la persona para la que estoy trabajando le gustaría verte usar esa habilidad en ciertos objetivos incluso tiene un proyecto que implica escribir estás interesado el dinero desapareció rápidamente dentro de la túnica de rita y pronto ella siguió a colmillo blanco fuera del pub bucion adaptive que lo learntó exacto de lo lo deporté o a pericely feliz hardware 6 7 ¿6 8